¿Tiene un negocio en mente? ¿Tiene ideas que considera que podrían ayudarlo mucho a usted al igual que ayudar mucho a la gente a su alrededor? ¿Puede ser usted la próxima gran personalidad del mundo en lo que desea, pero, ¿sabe cómo emprender desde su idea y tener más éxito que todos? No se preocupe, para que usted pueda lograr lo que se propone de forma efectiva, hoy le traemos 13 consejos cortos y muy eficientes para que se convierta en el emprendedor más exitoso del mundo. Número 1. Sea valiente. El valor es perseverancia. El valor es la actitud de ir a por ellos que esperamos de los emprendedores. La determinación es la capacidad de seguir trabajando cuando todos te dicen que debes rendirte. Si quieres ser un emprendedor exitoso, debes ser valiente. Honestamente, sin trabajo duro y perseverancia, no irá a ninguna parte del mundo empresarial. Número 2. Para convertirse en un empresario exitoso, debe desafiarse a sí mismo. Si quieres ser un emprendedor exitoso, debe desafiarte a ti mismo. Nadie más te va a presionar, así que depende de ti hacerlo. Los desafíos mantienen a los emprendedores ágiles y alerta. Si está constantemente buscando el próximo desafío, siempre estará preparado para lo que se le presente. Número 3. A los emprendedores exitosos les apasiona su trabajo. Si no ama lo que hace, no lo haga. Realmente creo que es tan simple como eso. Como emprendedor, tendrá que dedicar muchas horas y hacer sacrificios por su negocio. Cuando te apasiona lo que haces, dedicar muchas horas ya no se sentirá como un sacrificio. Si no te apasiona lo que haces, no tendrás la motivación para seguir adelante cuando estés estresado y cansado. ¿Alguna vez has notado a esos emprendedores que nunca parecen cansarse? Esos emprendedores obtienen ese brillo en sus ojos cuando hablan de lo que hacen. Eso es pasión. Número 4. Para convertirse en un empresario exitoso, debe asumir riesgos. Los seres humanos generalmente son reacios al riesgo, pero parte de ser un emprendedor es reconocer los riesgos que debe tomar. Los emprendedores exitosos asumen riesgos. Es parte del trabajo. Los empresarios exitosos también saben qué riesgos tomar y cuáles no. Aprenda a reconocer los riesgos que beneficiarán a su negocio y acéptelos. Asumir riesgos tiene un lado peligroso, pero las oportunidades que presentan a menudo superan con creces los peligros potenciales. Aprenda a identificar qué riesgos vale la pena tomar, y probablemente se convertirá en un emprendedor más exitoso. Número 5. Confíe en usted mismo. Si no cree en usted, ¿quién lo hará? Ser un emprendedor exitoso significa que ha aprendido a escuchar su intuición, y a confiar en su sabiduría al tomar decisiones. Su capacidad para confiar y creer en sí mismo demostrará su confianza. Es más probable que las personas sigan y confíen en líderes seguros. Confiar en sus propias habilidades también eliminará parte del dolor de la incertidumbre de ser un emprendedor. Cuando se sienta inseguro, recuerde cuánta experiencia y conocimiento tiene. La mayoría de los emprendedores comienzan su negocio después de años de experiencia trabajando para otra persona. No hay nada de malo en pedir ayuda cuando la necesita o acudir a un mentor en busca de consejo, pero también tiene que aprender a confiar en usted mismo, y en su propio juicio sin la opinión de los demás. Aprenda a confiar en sí mismo, y ya está iniciando el camino empresarial número 6. Reducir el miedo. El miedo detiene la acción. Los emprendedores deben poder girar y actuar rápidamente cuando ven una oportunidad o reconocen un error. Con el miedo sobre su hombro, no será un emprendedor exitoso. Como emprendedor, si dejas que el miedo sea tu guía, no podrás escuchar tu intuición, tendrás miedo de correr los riesgos necesarios, y tu juicio se verá empañado por la emoción. Si puede encontrar formas de reducir y controlar su miedo, será un emprendedor mucho más exitoso. Tenga en cuenta que el miedo tiene que ver con su perspectiva. Por ejemplo, los estudios han demostrado que cuanto más crimen real consume, más miedo da el crimen. Número 7. Los emprendedores exitosos visualizan sus metas. Este consejo es menos abstracto de lo que piensas, así que ten paciencia. Cuando los emprendedores visualicen sus metas, no se espera que cierren los ojos y vean la meta frente a ellos. Lo que queremos que hagan para visualizar su objetivo es definirlo con tanta claridad que sea real y tangible. Por ejemplo, ¿cuál de estos es más alcanzable? Quiero convertirme en un emprendedor exitoso, o me convertiré en un emprendedor exitoso al iniciar un negocio que resuelva un problema para este nicho específico de mi audiencia. El segundo, ¿verdad? Cuando puede articular y visualizar claramente su objetivo, se vuelve más alcanzable. Hay muchas formas de visualizar su objetivo si no está seguro de cómo empezar. Puedes escribirlo o dibujarlo. Puede decírselo a alguien, como un amigo o socio comercial, o tomar fotografías que representen su objetivo. Vaya con sus puntos fuertes. Cuando le pregunta a un emprendedor exitoso cuál es su objetivo, él puede decirle con gran detalle qué es lo que está tratando de lograr. Número 8. Contrate excelentes socios. Los emprendedores exitosos no tienen éxito en el vacío. Todos tenemos un gran equipo y una red de apoyo detrás de nosotros. No nos referimos solo a alguien que pueda hacer el trabajo para el que los contrata. Debe buscar socios que tengan un gran carácter y que te gusten y respeten. Usted y sus socios trabajarán juntos muchas horas y tomarán decisiones estresantes. Si no respeta a sus socios, su equipo no durará mucho. Llene su equipo con personas que tengan un gran carácter y estará bien encaminado hacia el éxito. Al elegir a sus socios y miembros del equipo, recuerde siempre que puede enseñar habilidades, pero no puede enseñar carácter. Número 9. Para convertirse en un empresario exitoso, debe actuar rápido. Hablar solo retrasa la acción. Los emprendedores exitosos actúan. Es fácil concentrarse en la planificación, considerar posibles fallas, discutir la financiación y hablar en reuniones con los miembros de la junta. Si todo lo que hace es hablar, no hará nada. En algún momento, tiene que dejar de hablar y hacer que suceda algo. Número 10. Los empresarios exitosos dedican tiempo a tareas importantes y son pacientes para ver los resultados. ¿Cree que existe el éxito de la noche a la mañana? Le recomiendo que eche un vistazo más de cerca a esa afirmación. Al examinarlas, las personas y empresas que se convirtieron en sensaciones y éxitos de la noche a la mañana, en realidad trabajaron muy duro y anhelaron sus logros. Cuando crea que ha encontrado un éxito de la noche a la mañana, vuelve a comprobar y examine de cerca las horas, los días y los años necesarios para lograrlo. Eche un vistazo a su vida, las cosas que aprendieron y cuántas veces fallaron. Los emprendedores exitosos se toman el tiempo necesario para alcanzar el éxito. Y muchos de ellos tienen fallas en el camino. Si cree que está tardando demasiado en alcanzar el éxito, tómese un respiro. Siga trabajando, dedicando horas y, en poco tiempo, será un emprendedor exitoso. Imagínese mirar hacia atrás a todo el trabajo duro y saber que valió la pena. Mantenga esa imagen en su cabeza para motivarlo a seguir adelante durante las largas horas. Número 11. Planifique sus finanzas. Las nuevas empresas y las empresas emprendedoras necesitan dinero. Es solo una parte del estilo de vida. Muchos emprendedores pasan demasiado tiempo buscando dinero y no actuando lo suficiente, pero eso no significa que puedas saltar al abismo sin un plan. Número 12. ¿Quién es su cliente? Los emprendedores exitosos siempre conocen la respuesta. Una de las razones más comunes por las que fracasan las empresas emprendedoras es falta de clientes. Si inicia un negocio o fabrica un producto, pero no sabe quién lo comprará, es posible que esa persona no exista. Antes de hacer un plan financiero, reunir capital o incluso elegir un nombre, asegúrese de que haya un cliente que compraría su producto o usaría sus servicios. Sin cliente, no hay negocio. Los emprendedores exitosos saben quiénes son sus clientes y el mercado objetivo. Número 13. Los empresarios exitosos escuchan las quejas. Este es uno de los consejos más importantes que deben aprender los emprendedores. Las quejas de sus clientes son la forma en que identifica las debilidades de su negocio. De manera similar al último consejo, sin clientes, no puede tener un negocio exitoso. Sin embargo, hay otro escenario posible. Es posible que tenga clientes que estén interesados en su producto o servicio, pero si no escucha sus quejas, pronto no tendrá clientes. Tome a sus clientes en serio, trate sus quejas con respeto y escuche. Puede pensar que les está dando valor, pero es posible que no estén de acuerdo. Sus clientes saben lo que quieren y le dirán lo que piensan. Un emprendedor inteligente y exitoso escucha esas quejas, y usa esa información para corregir las debilidades de la empresa. Con esto aprendido, ya tiene todo lo necesario para ser el emprendedor más exitoso de todos, solo necesita empezar a aplicarlo. Así que, ¿qué espera para suscribirte y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así los seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video.